¿Qué es el Centro Integral de las Adicciones? La Mesa de Diversidad y Género y el apoyo de Punto Digital. Unos años antes de este evento, el evento se llamaba, ¿cómo se llama? Positivo Fest. Y bueno, se nos ocurrió ponerle Vivir en Positivo porque le daba otra perspectiva a nivel de inclusión porque había personas que no estaban muy felices con el nombre y no se podían integrar. Así que bueno, con esto suponemos que vamos a tener una mayor convocatoria. Y entonces, para acompañar al nombre, decidimos hacer un concurso de un logo que va a acompañar al nombre de Ahora el Más. Va a ser parte de las actividades del día. Una de las actividades centrales del día, que es el que va a convocar, calculamos, a más adolescentes y a más personas, es la batalla de freestyle. Que bueno, por eso está Emanuel formando parte en esta oportunidad de la mesa también. Y tenemos, como dijo Fanny, el concurso del logo. Que la idea es que a partir de ahora sea el que se instaure junto con la actividad a lo largo del tiempo en Esquel. Así que bueno, acá en la mesa tenemos expuestos los cinco logos que fueron preseleccionados por la mesa de la comisión. Y que ese día, el lunes 2, en la Plaza del Cielo, van a estar expuestos para que el público presente sea el que elija cuál de los cinco va a ser el logo que vamos a utilizar. Tuvimos un festival hip hop hace un par de semanas que se llamó H Interna. Y de ahí se clasificaron varios chicos de las batallas de freestyle. ¿Y de cuál es el interés de participar en esa fecha? Y vimos que como hay mucha participación por parte de los jóvenes, del compañero freestyler, chicos que hacen rap. Después, todo lo que implica alrededor la cultura hip hop también acompaña mucho. Entonces se decidió hacer batallas de freestyle que viene del rap. El rap es una sigla que significa Rhythmia and Poetry, Rhythmia y Poesía. Y la parte del freestyle está abocada a lo que sucede en el momento. Y justamente para eso, llevamos la modalidad de llevar palabras impresas, las cuales se les muestra a los freestylers. Y ellos tienen que agregar en su discurso, en su canto, esa palabra. Van a estar presentes en la plaza la doctora de Celi Mercado y Candela Fernasari, quienes van a ser las encargadas de dar asesoría específica sobre el VIH. Así que toda aquella persona que tenga ganas de informarse, de conocer o necesite asesoría específica, puede participar también. Van a ver juegos infantiles. La gente de salud en terreno va a hacer una suelta de folletos. Y bueno, se invitaron a food trucks y artesanos a que participen para que puedan tener un espacio también. Es el lunes 2, de 17 a 20 horas en Plaza del Cielo. Respecto a la elección de los logos, ¿cómo se va a realizar? Desde las 17 horas van a estar expuestos los 5 logos. La gente de Punto Digital va a ser la encargada de organizar y cuidar que la votación sea transparente. Cada persona se va a empadronar, va a escribir su nombre, va a votar. Y a las 7 de la tarde vamos a hacer el cierre de la votación para hacer el recuento. Y 7 y media la idea es poder anunciar quién va a ser el ganador de los 5.000 pesos. Sí, también una cosita más que nos va a estar visitando también Nadia Zúñiga, que es directora de Diversidad y Género de la Municipalidad de Treleo, que ella nos va a estar hablando un poquito sobre esta temática específicamente. Ok.